Música Hey que tal saludos y muy buenas a todos chicos Espero que ustedes hayan pasado bastante bien Yo soy BigCrate60 Saludos para el looks Nah es fake El día de hoy gente vamos a jugar una partida con Androxus Con el papi Androxus Pero antes de empezar el video Quiero preguntarles a ustedes Que rol se les da mejor Y que rol se les da peor Y por qué A mi el rol que mejor se me da Es el rol de daño Y me gusta jugar daño No se, creo que va con mi estilo Me siento bien Sin tomar tantos riesgos Como por ejemplo Es el rol de flanco Me acuerdo por acá Me mata No Bien el rol que es peor se me da a mi Es el rol de flanco Y por qué Porque bueno Cuando llevo flanco A veces no me siento confiado Siento que Siempre siento Que algo me falta O no estoy cumpliendo el rol bien O estoy cometiendo algún error Algo no estoy haciendo bien A veces tengo unos resultados Estalmente malos Pero eso también Adiós Eris Eris Oh No le pego a nadie Pero esto Me ha quedado por así Retírese Ok No Hay que resistir la ambición O sea que A veces también Me salen malos resultados Con los daños Pero Ahí sí Sí Pero Como flanco A veces Yo Pues termino Metiéndome en medio O sea Termino en medio De todo el mundo Y Lo peor Joder Me he comprado Mano diestra Mano diestra Por comprarme Y cauterizar Ahora bien Como flanco A veces Como tengo siempre La costumbre de jugar Daño A veces soy un poco Impulsivo Y Termino metiéndome Contra dos enemigos Termino metiéndome Contra tres enemigos Algo que no me está gustando Sobre Androxus Es que hay como un bug O sea como buggeado Y siempre Hay uno de sus impactos Con la ulti Que para nada Hace daño Que no hace Nada de daño Y eso no es bueno No me agrada para nada ¿Por qué? Porque le da El tiempo suficiente A que el enemigo Pueda matarte Eso es un bug Nuevo del juego Ahora bien Gente Si son nuevos en el juego Mi recomendación Es que aprendan a usar Por lo menos Tres Tres de cada rol Tres daños Tres tanques Tres flancos Tres soportes ¿Por qué? Digamos que en un caso Solo sabes jugar daño Aprendes a jugar dos Dos daños Es main daño Y aprendes a jugar dos daños Y se da la mala suerte Que en esa partida competitiva Pues te banean Te banean tus dos personajes favoritos Hace un tiempo Hace muchísimo tiempo ya Pero aún sigue sucediendo Pasó algo así Similar Con un jugador Que bueno Me tocó de equipo Este me ha dicho No va ningún hilo Yo soy top 1 Hilo del mundo Antes había un listado Había una lista Había otra lista Que no sé por qué Hyrule se la quitó Sinceramente no sé No sé la explicación No sé el motivo Pero Antes Habían listas Donde Si jugabas mucho Baric Pues había un top Los mejores Baric Los mejores Vivian Los mejores Androxus Y ahí estaba la lista Era una lista Era algo que a mí me gustaba De verdad Era un detalle bastante Genial Pero bien Había dicho que no baneen Willow Porque era top 1 Willow Del mundo Bueno No sé el personaje Y Resulta que fue lo primero Que banearon Entonces El main Como empezó la partida Diría yo que no más Que solo sabía Solo sabía utilizar Willow Y es que si solo sabes Utilizar a un personaje No entres a competitivo El competitivo Todavía no es para ti Ese main Quedó como un buff No sé No sabía qué hacer No podía hacer nada Le tocó llevarse Otro personaje No recuerdo cuál Pero el main Alegaba que era Willow Y sí La verdad es que era bueno Con Willow Pero no pudo hacer nada Y bueno Esa partida sí La perdimos Es por eso Que yo recomiendo Resistir La tentación También de solo jugar Un rol ¿A qué les vengo? Les digo Bueno Este método Que yo estoy por aplicar Y que voy a empezar A aplicar Y es el siguiente Digamos que Un día Empiezo a jugar Paladin Y ese día Solo voy a jugar Daño Si puedo jugar Todos los daños En ese día En las partidas Que encuentre Pues voy a jugar Solo ese rol Ese día Ahora El otro día Voy a jugar Solo flanco Y mira Que es un buen método Ahora que lo pienso La verdad Lo voy a aplicar Bueno Ese día Solo juego flanco Voy a jugar Todos los flancos Que pueda Otro día Solo juego tanque Otro día Solo juego soporte Y creo Gente Que vuelvo a pensarlo Bastante bien Y mira Que es una muy muy buena Es un muy buen consejo La verdad Es una muy muy buena manera Porque creo Que así nosotros Vamos a mejorar Muchísimo Y nos vamos a especializar En todos los roles Nos vamos a especializar Con todos los personajes Si podemos Con todos los personajes Aunque no es necesario Pero yo digo que Si puedes aprenderlos todos Pues Aprendelos todos Jugando un día Cada rol Por ejemplo Hoy juego solo daño Mañana solo juego flanco Mañana solo juego tanque Mañana solo juego soporte Y así voy aprendiendo A desempeñarme En todos Y cada uno De los roles De Paladins Y con el tiempo Pues creo que Uno Así va a tener Un muy muy buen resultado Porque así Pues uno aprende A utilizar los personajes Que uno vaya usando Llevando este método Llevando esta regla Y a la hora De uno entrar A competitivo A la hora de uno Competir En ranque Pues yo diría Que está más Que preparado Alguien que sigue este método Que yo empezaré A usarlo también Que mira Que se me ha ocurrido Ahora mismo Para ir bien preparadito Al competitivo Y quien sabe Tal vez llegamos A gran maestro Tal vez llegamos A maestro Y amante Pues si Podemos llegar A bastante bien Y platino Genial A bronce Es lo más complicado Es lo más complicado Bueno Pero ese es el primer rango Pero También hay que decirte Que los rangos Bueno Los rangos Tienen una función De doble filo Porque hay muchos jugadores Que son carreados Son malísimos Y son carreados Pero hay otros Que son Bárbaramente buenos Muy muy buenos Por tanto a veces Un rango No significa nada Un rango viene siendo Un cosmético Y si viene siendo Un cosmético Generalmente Porque Lo que se va a ver En una partida Es tu habilidad No es tu rango Tu rango Lo vamos a ver En la pantalla de carga En el inicio Pero si Llevas un marco De gran maestro O llevas un marco De maestro Y en la partida No puedes hacer nada O sea eres Malísimo No tienes muchísima habilidad Ese marco No te sirve De nada Absolutamente De nada Porque el marco No va a matar A nadie El marco No se va a hacer Ninguna kill En absoluto Se me había desconectado El micro Ahora bien Nosotros pues Llevando este método A la hora de competir A la hora de jugar Nosotros iríamos Tan preparados Como un maestro Tan preparados Como un gran maestro Bueno No tanto así Pero ya estaríamos En una partida Pues sabríamos Exactamente Que hacer Llevemos El rol Que llevemos Pues sabríamos Como desenvolvernos En cada partida Es muy muy bueno Prepararse Yo He de empezar También Con este método Y Ya pues Ver a ustedes Mientras están subiendo Videos al canal Los resultados De esto Si más o menos Manejar un soporte Si más o menos Manejar un flanco Si más o menos Manejar un tanque Cumplir Cualquiera de los dos roles Ya sea como Off tank O como Mid tank Un tanque de punto Y también se desenvolver Ahí medianamente Bien El rol De daños Con un Bueno No todos los daños No se utilizar Todos los daños Pero también He de ir poniendo En práctica Pues Este método Que les he dicho Gente Para mi Una de las cosas Más importantes En los shooters Es la puntería Es el aim Si tienen alguna manera De entrenarla De pulirse En ese tema Pues Mano con ello Echenle ganas Y lo segundo Sería pues La jugabilidad Si tenemos aim Aunque no Aunque no sepamos Jugar mucho Pues Podemos quedar bien En una partida Pero Digamos que Se da el caso De que estamos En desventaja Y Estamos O sea Si estamos En desventaja En una partida Tenemos buena puntería Pero No nos posicionamos bien No hacemos las cosas bien Y aunque tengamos Una puntería Totalmente excelente Podemos quedar bastante Mal En una partida Por eso Yo trato pues De mejorar la puntería Todos los días Y Poquito a poquito Ir agarrando Un poco Pues De jugabilidad Pero eso es bueno Si tienes La manera de grabar Tus partidas Grábalas Luego analizalas Ve que haces mal Ve como Que errores Estás cometiendo Y esa sería Pues el principio A corregirlos Bueno Me fue por acá Me fue mal Me fue por acá Me fue mal También Pero en el video Estoy viendo Que errores Estoy cometiendo Pues bueno gente Ese ha sido El resultado De la partida Saludos Para todos Desde YouTube Espero que Se la estén pasando Bien En esta situación Y mira A pesar de mi Desconfianza He sido El que más Kill Se ha hecho Pues del equipo Y pues bueno gente Ya nada más Que decir Espero que el video Les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Y nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse